¿Vas a dejar que Microsoft te diga lo que podés hacer con tu computadora? Te voy a mostrar una forma sencilla de saltear los requisitos mínimos para que puedas instalar Windows 11 sin complicaciones. ¡Vamos! Antes de empezar, veamos cuáles son los requisitos que nos pide Microsoft para nuestro equipo. Windows 11 requiere un procesador de 64 bits y no existen versiones oficiales de Windows 11 de 32 bits. Así que si tu procesador no cuenta con arquitectura de 64 bits, te recomiendo que instales Windows 10 o quizás Windows 7. En cuanto al disco, nos pide como mínimo una unidad de 64 GB, pero yo logré instalarlo en un disco de 40 GB y una vez finalizada la instalación, el espacio ocupado del disco fue de aproximadamente 20 GB. Además tenemos estos 3 ítems que son los que revisa el instalador antes de comenzar con la instalación. Necesitamos 4 GB de RAM, Secure Boot y TPM 2.0. Y si no cumplís con alguno de estos, vas a ver esta pantalla que dice Este equipo no puede ejecutar Windows 11 y directamente no vas a poder continuar con la instalación. Para empezar, vas a necesitar el instalador de Windows 11. Puedes descargarlo desde la página web de Microsoft. O si no sabes cómo hacerlo, puedes mirar el video donde explico cómo descargar e instalar Windows 11 paso a paso. Te dejo todo anotado en la descripción del video. Una vez adentro del instalador, en la pantalla de selección de idioma, vas a tocar las teclas Shift más F10. En esta pantalla vas a escribir Regedit y le das Enter. Este es el editor de registro de Windows. De todas estas carpetas, tenemos que elegir HKEY LOCAL MACHINE, después SYSTEM y por último SETUP. Acá es donde empieza la magia y para que funcione correctamente, tenemos que respetar las mayúsculas y las minúsculas de todo lo que vamos a crear. Vamos a hacer clic derecho sobre la carpeta que dice SETUP, elegir NUEVO y CLAVE. A esta carpeta la vamos a llamar LAV CONFIG. Y dentro de esta carpeta vamos a crear 3 ítems. Vamos a usar clic derecho, elegir NUEVO y seleccionar VALOR DWORD32BITS. Al primero lo vamos a llamar BYPASS RAM CHECK. El siguiente va a llamarse BYPASS SECURE BOOT CHECK. Y por último BYPASS TPM CHECK. Recordá siempre que es sensible a las mayúsculas. Ahora tenemos que entrar 1x1 y cambiar la información del valor de 0 a 1 y aceptar. De esta forma vamos a estar salteando las restricciones de MEMORIA RAM, SECURE BOOT y TPM. Debería verse todo como lo ves en pantalla. Ahora podemos cerrar el editor de registro, el editor de secuencia de comandos y continuar con la instalación. Vamos a avanzar con la instalación y si ves la pantalla de términos de licencia ya pasaste las restricciones. Simplemente termina la instalación y disfruta de tu nuevo Windows recién instalado. No te vayas todavía. Hay algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Esta forma de instalar Windows es totalmente legal, no es un Windows pirata. Vas a poder activarlo si tenés o adquirís una licencia o simplemente utilizarlo sin activar. Pero ten en cuenta que al saltearte estas restricciones es posible que más adelante no puedas instalar paquetes de updates importantes. Porque estos paquetes vuelven a realizar el chequeo de requisitos mínimos. Pero no te preocupes porque también existen formas de saltearse esas restricciones. Si querés seguir mirando te dejo este video donde te enseño cómo podés terminar de instalar Windows 11 sin internet y sin una cuenta de Microsoft. Seguro te va a servir para el resto de la instalación. Si te gustó el video y sobre todo si te sirvió el contenido déjanos tu like, suscríbete y nos vemos en el próximo. Bye!